Dice Y también se vale cantar Eres alguno de los dos De este cazador Durmiendo en el hogar Equivocado Tal vez También te han preguntado Que existe alguien más Y lo has callado Tal vez Ya estamos en problema Tal vez hemos soñado Una aventura No importa los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos No volví a ser el amor? No volví a ser el amor No volví a ser el amor Me acuesto con alguien Me acuesto con alguien Me acuesto con alguien Con obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Eso Se llamó Durmiendo en el lugar equivocado Instituto Cultural Liceo del Potosí Te ofrece Kinder, Primaria, Secundaria Incorporado al SER Y Bachillerato Incorporado A la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Estamos ubicados En Calzada de Guadalupe Número 456-A La educación Es el pasaporte De tu futuro Llámanos al 814-80-00 Un pedacito De este guapaquito Se llama Pluma Blanca Eso Tú, 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 tú Uy, tú, 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 Y arriba y arriba Báilele, báilele, se vale bailar Se vale bailar Báilele, báilele, se vale bailar Restaurante La Esmeralda Donde encuentras los mejores y únicos pollos violados Ven y prueba nuestras gorditas Enchiladas, quesadillas, sopes, alitas, carnitas, arrachera y sobre todo nuestro delicioso pollo violado Estamos en carretera Portezuelo, número 110, en Real del Potosí, municipio de Cerro de San Pedro Abierto, sábados y domingos O llámanos a los teléfonos 4444-4347-74 Y al 4448-5078-18 Ven, te esperamos Restaurante La Esmeralda Dime si quieres que no me equivoco Pídeme los días de cada semana Pídeme silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez te quiera la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez Eso te suene absurdo Pero no me pidas Pero no me pidas Cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres La noche perfecta Tú escribes la luna En medio de la luna Pero no me pidas Nunca es la locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y el grito de las mujeres Pídeme si quieres Que no me equivoco Pídeme el regalo más caro del mundo Pídeme el regalo más caro del mundo Que no me hace falta Que no me hace falta Que no me equivoco 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 Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez Esto te suene absurdo Pero no me pidas Cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres La noche perfecta Tú escribes tu nombre En medio de la luna Pero no me pidas Nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a usted! ¡Gracias a usted! ¡Gracias a usted! ¡Woo! Él mantiene la tradición y el sabor del bajo sexto y acordeón La voz que lo caracteriza El invasor de San Luis Escucha su nuevo material discográfico Contrataciones Cuatro ochenta y dos Cien treinta y tres sesenta y cinco Y cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro Cero ocho ochenta y dos cincuenta y dos El invasor de San Luis Y yo cuando pienso en ellos Los quiero comprar Ahí le va dice A los originales amigos guapanqueros ¡Saludos! Desde el primer momento que te vi Me robaste la mirada Y como lo que te seguí Para ver como te hablaba Y enamoraba De tu hermosura Y tu mirada Nace un amor tan bonito Se perdieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda A ver como te falta la multitud Dice Amor de cuatro paredes Nadie debe de saber Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pasó Serás bien que sea en silencio Nace un amor tan bonito Nace un amor tan bonito Y aunque no nos pertenecemos Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Amor de cuatro paredes Oscar Producciones Oscar Producciones Tus eventos con una calidad profesional Servicios de fotografía Filmación en alta definición Video institucional Eventos sociales Y conciertos Todo lo que necesites en producción audiovisual Está en Oscar Producciones Contáctanos al 444-419-4257 Y en Facebook Encuéntranos como Oscar Producciones Trabajando en cualquier parte De la República Mexicana Y Estados Unidos Calidad y servicio incomparable Oscar Producciones Siempre en los mejores eventos Corriendo por los caminos De Ramones Salterán Me encontro una morenita Como una flor al cortar Corriendo por los caminos De Ramones Salterán Me encontro una morenita Como una flor al cortar Y estaba tan requete linda Que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar Estaba tan requete linda Que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar Cuando estaba junto de ella Yo no sé lo que sentí Si ya me dice llorando Yo también le digo así Cuando estaba junto de ella Yo no sé lo que sentí Si ya me dice llorando Yo también le digo así Estaba tan requete linda Que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar Estaba tan requete linda Que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quiere Ay que mal voy a quedar Oh no Música Ok, gracias, gracias, muchas gracias Chulada de Barbacoa tiene para ti los mejores tacos y tortas de Barbacoa Bistec natural, bistec adobado, chorizo, machitos y carnitas Te esperamos de lunes a domingo, los 365 días del año, de 8 de la mañana a 3 de la tarde Con la atención y el buen servicio Estamos ubicados en Avenida Juárez, esquina con periférico, 1260 Ahí, en Frentito de la Feria, Chulada de Barbacoa Música 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 Música